Hola, buenos días chicas, hoy empezamos el vlog más número 2 hoy es día 2 de diciembre, es viernes y ya estoy lista porque vamos a ir a Lagos al pueblito que les menciono que está aquí cerquitas y vamos a ir porque voy a ir a traer mi mandado, mi lonche, no sé cómo le digan ustedes y traer cosas para unos pasteles que tengo que hacer y por ahí tengo una cita con el doctor ando un poco mala de la garganta, nada más es la pura garganta, no me ha dado ni temperatura solo un poquito de dolor de cabeza, a ver si ahorita que vayamos, más bien más al rato que vayamos me dan algún medicamento y pues chequeos normales que me hacen de cada año ya sabemos las que somos mujeres, que chequeos nos tienen que hacer cada año y pues a eso voy a estar yendo, por aquí ya estoy lista, miren me estuve poniendo este pantalón de vestir, con este suetercito y este blazer y los zapatitos estos de vestir entonces ahorita voy a ir a poner a calentar un cafecito mi esposo se fue a ayudarle a un amigo a ordeñar porque en la tarde le va a ordeñar él solo porque su amigo se va a ir a una fiesta o algo así y fue a ordeñar y mi hijo también anda trabajando todavía no llegan, entonces en lo que ellos llegan yo voy a desayunar algo, voy a calentar un café y a ver que más me hago entonces pues vamos a ver que más hacemos en este día chicas, espero se encuentren muy bien chicas voy a desayunar caldito de pollo que me trajo el otro día mi suegra y no nos lo habíamos comido y por acá ya estoy calentando poquito café de olla y por aquí chicas les cuento que ya veníamos de regreso de Lagos estábamos en la gasolinera y yo ya venía con bien mucha hambre y me estaba botaneando por ahí esos rubles y un quesito fresco que compré chiquito y me lo comí yo todo chicas eran como 100 gramos de queso y me lo estuve comiendo por ahí se los muestro esa marca de queso me gusta mucho disculpen que no les haya grabado cuando andábamos comprando lo que es el mandado, cuando fui al médico pero la verdad andábamos bien a la carrera porque pensábamos que se nos iba a hacer tarde para ir a la cita con el médico pero pues por aquí les voy mostrando ya cuando íbamos de salida para nuestra casita ya la verdad lo que quería era llegar porque andaba bien cansada, bien estresada de que vamos y es andar a la carrera porque pues tiene uno muchas cosas que hacer chicas ya son las 2.16 de la tarde y acabamos de llegar de Lagos miren lo que me espera todo este tiradero de limpiar por acá la cocina también está un poco tirada y tengo que ponerme a hornear algunos pasteles que tengo que hacer pero primero yo creo que vamos a comer algo por ahorita voy a hacer algo de comer y ya más al ratito les empiezo a grabar cuando empiece a ordenar todo aquí y a guardar el mandado y por aquí ya habíamos terminado de comer no les mostré que estaba haciendo de comer porque solo les hice unas tortas y pues es algo bien sencillito ya se los he mostrado en otros videos como es que les hago las tortas y pues por aquí comencé primero limpiando todo lo que es esa parte de mis encimeras porque me iba a poner a hornear y me gusta hornear en ese lado de mis encimeras ya por ahí tenía ya todos mis implementos mis moldes, mi batidora y mi horno ya bien puestos para ponernos a trabajar y ya después de que tenía todo limpio como ven ahí ya estoy preparando los moldes porque quería dejar un pan horneando ven lo que yo después me ponía a lavar los trastes a guardar todo mi mandado y también pues faltaba lavar y desinfectar todas mis frutas y verduras pero pues por aquí les muestro lo que estaba haciendo ya por ahí iba a meter el primer pan a hornear como les digo para después comenzar con la limpieza de mi cocina y ya que había dejado horneando mi primer pan primero comencé lavando todos los trastes ya que tenía un montón de trastes sucios y pues para poder empezar a guardar el mandado y todo lo primero que hago siempre es poner mi cocina en orden porque si veo trastes sucios o el tiradero no hayo ni por dónde empezar así que yo siempre comienzo por la limpieza y así que yo después me ponía alnde Gracias por ver el video. Y pues ya que había terminado de lavar los trastes los dejé un rato estilando para después empezar a sacar todo mi mandado de las bolsas para enseguida guardar cada cosa en su lugar. Gracias por ver el video. Y ya que había guardado todo mi mandado ahora proseguí secando todos los trastes para enseguida poder lavar y desinfectar mis verduras ya que ven que también las dejo estilando ahí en mi fregadero. Entonces pues ahorita es lo que estoy haciendo secando los trastes para ponerlos también en su lugar y enseguida como les digo lavar y desinfectar todas las frutas y verduras. Bueno chicas ya terminé de lavar los trastes de lavar la verdura. Ya saqué el primer pan del horno y por acá ya estoy horneando el segundo. Me falta hornear otros dos panes por eso tengo todavía aquí así. Ya hasta que termine de hornear los panes ya me pondré a limpiar por aquí. Por ahorita voy a aprovechar en lo que se cose este pan a meterme a bañar y pues ya más al ratito a ver qué más les grabo. Y bueno chicas ya me terminé de bañar se siguen horneando los panes para los pasteles ahorita ya son las 5 de la tarde y pues quería comentarles que en mi chequeo con el doctor me fue muy bien bendito sea Dios todos mis análisis salieron perfectamente. Me senté este momentito a platicarles porque quiero recomendarles que cualquier cosita que ustedes sientan siempre chequense es muy recomendable. Porque recuerden que a tiempo las cosas tienen solución a tiempo se pueden curar. Esta vez a mí me llamaron a que me hiciera un ultrasonido en uno de mis pechos y se los comento porque quiero que se animen que si ustedes se sienten algo en sus pechos vayan rápidamente a checarse. Yo ya tengo mucho tiempo con esta es como una bolita me dijeron que se llama es un nódulo se forman después de amamantar a los niños me dijeron que no tiene nada de malo que está muy bien mientras no crezca de tamaño y no pues yo tengo añales ya con eso y nunca ha crecido. Así que me dijo el doctor que no tengo nada malo solo son bolitas que de repente se forman y por mi historial médico te preguntan cuando te hacen algún chequeo así te preguntan si alguna de tus tías mamá abuelitas alguien ha muerto de cáncer de mama. Por si hay riesgo ya siguen checándote más seguido pero en mi caso bendito sea Dios que yo sepa nadie ha tenido cáncer de mama en mi familia. Y por los estudios que me hicieron me hicieron un ultrasonido por aquí tengo mi resultado me dijeron que estoy muy bien que no es nada malo solo que esta vez me estuvieron llamando porque yo me atendía en particular y ahorita como acabamos de entrar mi esposo y yo en el seguro. Cuando te ven algo te mandan a hacer exámenes a fondo porque como eres nueva quieren tener un historial médico tuyo por eso me mandaron a hacer esto pero como les dije al principio que les estaba comentando ahorita de como salieron mis resultados. Hago esto de comentarles porque ustedes chicas en verdad les recomiendo cualquier cosa que se sientan en sus pechos en su matriz que sientan algo raro vayan y chequense recuerden que el cáncer es curable pero se tiene que a tiempo a tiempo siempre. Yo por eso siempre cada año voy con mi médico me hacen ultrasonido me hacen mi papá Nicolau y me checan mis senos para ver que no tenga nada malo y bendito sea Dios siempre salgo bien. Por eso les recomiendo muchísimo que siempre siempre vayan a checarse no dejen de ir por vergüenza por miedo al que hay si me dicen no recuerden que es mucho mejor descubrir algo a tiempo a que después les digan sabes que ya no tienes remedio en realidad pues es la realidad del tener miedo el tener vergüenza ir con el médico. Así que les recomiendo muchísimo que vayan y se cuiden procúrense de perdido cada año vayan y háganse sus chequeos chicas y pues espero que estén muy bien. Creo chicas que este vlog se los voy a dejar aquí porque pues ya nada más ahorita seguiré horneando los panes ya vieron que los estoy horneando y pues les quería comentar esto hacerles esta recomendación que vayan y se chequen. Bien y pues ya más tarde no estaré haciendo nada solo termino de hornear los panes y ya más al rato me pongo a ver algún video o algo para ya más nochecita a las 8 o 9 yo ya estoy en la cama chicas. Entonces pues hasta aquí les estaré dejando este video espero se encuentren muy muy bien díganme si les está gustando que les haga este tipo de videos de vlog más o si solo quieren que les suba uno o dos videos por semana o si quieren que les siga haciendo los vlog más es todo el mes de diciembre. Es una serie de videos de 31 videos porque diciembre trae 31 días entonces déjenme saber si quieren que si les haga este tipo de videos los vlog más o solo quieren que siga haciendo dos videos por semana un video por semana. Y pues ahora si me despido chicas espero que se encuentren muy bien besos abrazos y muchas bendiciones cuídense mucho y nos vemos en el vlog de mañana.